Por su presencia, Omar. Querido presidente, Alan García, compañero de la dirección nacional de nuestro partido, queridos amigos y compañeros que esta noche con su presencia ratifican su amistad con el gran partido de Haya de la Torre y con nuestro presidente Alan García. Esta noche nosotros iniciamos de alguna forma la labor partidaria para poder con su presencia y su colaboración asegurar el éxito que sin duda va a ser así, del gran mítin del Día de la Fraternidad, que lo hacemos en homenaje a nuestro viejo y a nuestro jefe Haya de la Torre. Y si hay algo que a los apristas nos une entre apristas y en el amor profundo al país es el ejemplo y es la memoria de un hombre que le entregó su vida al país, de un hombre que amó entrañablemente a los hombres y mujeres de este país, amó profundamente a sus juventudes, pero sobre todo avizoró la posibilidad de poder encontrar un país más justo, más libre y más soberano. Y los principios que enarboló, los viejos principios que fueron en un inicio de la revolución francesa, de las libertades liberales, él la convirtió, como en la Biblia, en verbo y se hizo al mismo tiempo, libertades pero con justicia social. Por eso es que él hablaba de que no había democracia sin pan ni libertad. Y ahí radicaba profundamente el sentido social de este gran hombre a quien nosotros reverenciamos y con su ejemplo permanentemente seguimos. La colaboración de ustedes, queridos amigos, principalmente, de los que no siendo apristas hoy día, con su presencia ratifican nuestra amistad, va a ser posible que podamos financiar el gran día de la fraternidad. Pero la colaboración de ustedes es apenas hoy día el 50%. La otra colaboración tendrá que ser con su presencia y con su familia, como es la gran familia Prista, el día 20 de febrero, en el campo de Marte, para celebrar el Día de la Fraternidad. Saludamos a ustedes en nombre de nuestro gran partido, en nombre de las esperanzas de poder construir una alternativa de gobierno, pero también una alternativa de poder que con experiencia pueda caminar, sobre todo, en el difícil trabajo de poder construir ciudadanos de un país que sepan sus derechos y sepan también sus obligaciones. Ciudadanos que nos podamos encaminar en los próximos cinco años y que en el 2021 podamos estar satisfechos de haber cumplido, en gran parte ya, el sueño y redento de los hombres que siempre han amado esta patria, comenzando por ahí en la torre. Y esa bandera y ese trabajo, no tan fácil, nosotros los apristas se lo pedimos que encabece nuestro compañero presidente Alan García, en bien de la patria, en bien de los hombres y mujeres, en bien de sus juventudes y en bien también del destino que le tiene reservado para el país como un gran país piloto aquí en la América Morena de Ayala Torre y de Bolívar. Gracias por su presencia, queridos amigos. Un gran abrazo fraterno de este partido leal, consecuente y siempre presto a servir a nuestra patria. Muchas gracias.